Veremos ahora cómo graficar nuestra tabla o una parte de la tabla. Lo importante primero que tenemos que saber es que antes de graficar, si hacemos una buena elección de los elementos, el gráfico saldrá casi solo. Lo que haremos aquí será seleccionar los meses y lo que se llama la serie que voy a graficar, que es la serie de internet. Aquí hay una especie de evolución en el tiempo de lo que se fue ganando con las ventas de internet. Una vez seleccionada esa parte de la tabla, voy a insertar. Acá tengo una serie de gráficos que puedo ir explorando para ir viendo cuál se adecua más a mi problema. En este caso voy a elegir el de línea. Y acá tengo subtipos de gráficos. Al hacer clic en el primer subtipo, automáticamente me genera el gráfico. El gráfico es como una imagen que la puedo mover. Y aparece en el eje de las Y las referencias de los valores. En el eje de las X la primera columna seleccionada. Y la segunda columna será la serie graficada. Cuando yo hago clic en el gráfico, la serie está marcada con azul. La puedo arrastrar para incorporar las series que siguen fácilmente con un clic sostenido. Esto lo puedo hacer también desde la solapa diseño, que está dentro de una solapa que se crea cuando se inserta el gráfico. Se llama herramientas de gráficos. Desde la opción seleccionar datos. Para esto voy a elegir la serie teléfono. La voy a quitar. Voy a aceptar. Y voy a agregarla en forma manual a través de seleccionar datos. Si hago clic en el gráfico, ya no me aparece la opción de poder arrastrar para agregar la serie. Ya que la serie de salón y de internet no se encuentran en forma consecutiva. Entonces, voy a seleccionar datos. En vez de quitar la serie como hice hace un rato, voy a hacer agregar. Voy a darle el nombre de la serie. Ahí lo podría escribir o hacer clic en la celda donde está el nombre. Y los valores de la serie los voy a borrar. Y le voy a decir que son los de teléfono que van del rango C2 a C13. Bien. Ya automáticamente me lo fija. Acepto. Se incorpora a la serie. Si quiero también la puedo subir para que me quede en el medio como estaba anteriormente. Y acepto. Y ahí tengo el gráfico completo. Otra de las opciones que puedo llegar a utilizar desde diseño. Es la opción de mover el gráfico. A una hoja nueva. Que se llame, por ejemplo, hoja de gráfico. Y donde contenga en toda la hoja solamente gráfico. Acepto. Y ahí lo tengo en una hoja nueva el gráfico y en el otro la tabla que he utilizado para ese gráfico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!